Nombre, matrícula de vehículo Fotos, email Bien, lo que nos falta es... Bueno Lo que quería era ver Lo que nos dieron 621, 517 621, 517 621, 517 621, 517 Aquí estamos nuevamente, enfrente de esta mujer que nos quiere mucho y le encanta que le hagamos preguntas. Me olvidé de preguntarle algo de las llamadas telefónicas que le habíamos hablado con Skinner. ¿Conserva un registro de las llamadas? Hay que incluirlas en la factura. ¿Puede darme una copia? Claro, deme un minuto. Quiero que sepa que me está entreteniendo. Lo siento, no era mi intención molestarla. Qué gracioso. Pues realmente no nos quiere nada esto. Y bueno, acá tenemos como dos números, ¿no? A Washington DC Y a Seattle Creo que el 202 no era necesario. ¿Qué dice ahí? ¿200, 206? ¿O sí era necesario? Sí, no era necesario. Creo que el 1 no era necesario. No estoy seguro. Ahora vamos a pasar la prueba y llamar a los dos números. Me faltaba esto, ¿no? Estoy viendo un par de cosas en la central. Y me faltaba eso. Él vino con nosotros. Y ahora sí podemos irnos a la oficina. Perfecto, me faltaba algo. Esto es así, un juego así de fácil dejarte algo. Lo que vamos a hacer va a ser agarrar el teléfono celular y marcar los números. Diga, ¿quién es? Agente Wilmore, FBI. ¿Quiénes son ustedes? Yo pregunté antes. Te recuerdo que trabajo para el FBI. Claro, de acuerdo. ¿Por qué no lo dijo desde el principio? Nos colgó de una. No sé si lo recordarán de la serie. A ver si nos atiende en el segundo número. Parece que no. Hemos intentado ya una cantidad de pitido, ¿no? Así que vamos a buscar esto. Aquí. Vamos a hacer el portuario 72 Bell, Seattle Tenemos una nueva pista Agente Wilmore Dos agentes muy valiosos han desaparecido Empiezo a perder la paciencia Lo sé, lo sé No se lo agarra con nosotros Y ahora ha aparecido una nueva ubicación en Seattle No sé por qué siempre pongo Everett primero No sé Ha aparecido Bodega Portuaria Esto luego lo vimos en la cinemática inicial Ya varias veces le venimos diciendo eso Nuestro amiguito no cree mucho que no sepa En que trabajaban Tenemos un bonito puerto Vacío por supuesto Pero podemos visitarlo Bueno, vamos a ir a donde está Nuestro compañero Bueno, por ahora Compañero No puedo la poner Aunque tenemos una ganzúa Usémosla Fingiré no ver lo que han Vaya a la planta principal Yo miraré ahí Bueno, bueno, bueno Por ejemplo una linterna Porque sí Porque me gusta usar la linterna Nada, vamos a sacarla Se ve bastante bien De pequeño estribar me da No sé Calofríos No me gusta nada Nada En el despleguio no había una opción De que te ayudaran O sea, te van a ir dando como pistas Era como una opción de jugarlo en fácil Y fue esa forma en la cual Como que Fui avanzando Acá salimos y apareció Un buen hombre Vamos a hablar con él ¿Cómo se llama? ¿Quién pregunta? Agente Wilmore FBI Deseo hacerle unas preguntas A ver si él me responde ¿Cómo se llama? James Wan ¿Qué puede decirme de ese almacén? Muy poco Es un almacén Solo se usa para guardar cosas Antes entraban y salían muchos cargamentos de ahí A veces con vigilantes armados Ahora está bastante tranquilo Lo cual no es de extrañar Teniendo en cuenta lo que ha estado pasando ¿A qué se refiere exactamente? Están acabando con la pesca ¿Qué pasa con la pesca? No lo sé, pero la situación es mala Algunos piensan que es debido a los excesos ¿Hace mucho que pasa eso? Suficiente para que muchos se hayan ido No llegaban a fin de mes Yo mismo me lo estoy planteando ¿Ha habido últimamente algún tipo de actividad? Ninguna en especial El almacén está más tranquilo de lo habitual ¿Estuvo la semana pasada? Vine a menudo ¿Y no vio ni oyó nada fuera de lo común? No, al anochecer me marcho con mi familia Hábleme de su familia ¿Por qué? Curiosidad Deseo saber sobre ella, eso es todo De acuerdo Tengo esposa y una hija ¿Qué edad tiene su hija? Siete años Es joven para un hombre de su edad Me sorprende Como mucho pescado ¿Su esposa es más joven que usted? Lo bastante Como para tener una hija de esa edad ¿Cuánto tiempo lleva en nuestro país? Mi aspecto me delata, ¿eh? Diez o once años, tal vez ¿De dónde es usted, señor Wong? Soy chino Salí de Cantón en 1985 Curioso Nunca los había visto Y bueno Gracias por su Información Que tampoco nos dijo mucho, pero bueno Un poco Por cierto, el libro creo que se lo podemos dar a Skinner ¿Es el libro que teníamos? Creo que sí A ver, a ver Esto es bastante grande y fácil perderse Se con estas cosas tiene algo Pero no recuerdo cuál A ver, a ver Poling, esto es Tomito igual Pues no veo nada acá Ahora sí necesito el interno Vamos a ver Encontramos acá Una barra Una barra Bien No veo nada No hemos terminado de registrar el lugar El teléfono no tiene línea ¿Por qué Malder y Scully llamarían a este almacén? No lo sé, pero es lo mejor que tenemos ¿Por qué Malder y Scully llamarían a este almacén? Uy sí ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Dónde fui? ¿Dónde estás? ¿Acá estás vos? Sí A ver si te viste, ¿qué pasa? No quiero Jajaja ¿Dónde los pelis y cosas que no me interesan? CPU Monitor Nada relevante por aquí Bueno, si vamos investigando A ver Hay que mirar Hay que mirar bien Me acuerdo lo que tenemos que buscar Pero la cuestión es ¿Dónde está? Ahí está Son cajas de Madera clavadas Creo Difícil de abrir con las manos Así que vamos a Usar la palanca que encontramos Perfecto Vamos a tomar Una prueba de esto Una muestra Una muestra Bien No por aquí No por allá Oh, Lino otra vez me fui Yo me voy A la primera Bien Bien, ahí está Llegamos a esto Vamos a tomar Una muestra De esto He encontrado sangre Alguien ha sido herido Sí Y me faltará una cosa más Que es la última Que no sé dónde estará Esto Perfecto La bala Me acuerdo que había tres cosas La sangre, la bala Y Y La tierra esa O lo que sea Creo que Dónde Esa es la cuestión Me preocupa la sangre No tiene muy buen aspecto Que la analicen Puede pertenecer a otra persona La bala la atravesó Es posible que la víctima Solo esté herida Suponiendo que recibiera un disparo Pero agradezco su optimismo Agente Wilmore ¿Qué puede ser esto? No lo sé Pero le sugiero que evite todo contacto Hasta que se haya analizado Analizaremos el ADN de la sangre Yo llevaré una muestra Al laboratorio criminológico De Washington D.C. Si fueron asesinados ¿Dónde están los cuerpos? Dudo que los asesinos Dejaran los cuerpos De dos agentes federales Aquí tirados Si están muertos Probablemente No los localizaremos nunca Confío en que no sea así Y los encontremos con vida Perfecto Si no me equivoco Tenemos todo por acá Así que nos vamos Ese sedán nos viene siguiendo Desde que salimos de la oficina ¿Quiénes serán? Alguien interesado en el caso ¿Qué hacemos con ese coche? Decídalo usted, agente Wilmore ¿Sabrán algo de mal De Aries Kali? ¿Por qué no se lo pregunta? Básicamente Ese de ahí ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, estaba mirando Nos sacamos Y bueno, se fueron Obviamente Vemos que tenemos Everett Que siempre voy Bueno Voy a fijarme algo Voy a abrir la habitación ¿Dónde está? Skinner Y le damos esto No quiero ¿Ah no? ¿Qué hago con esto? Yo me acuerdo que se lo daba Alguien esto Bueno Vamos a Dios La tengo con eso La tengo con ir a Everett Y tenemos la opción De ir a Laboratorio del crimen Salta un diálogo Me pareció a mí ¿Trabajas en algo interesante? No La verdad Hay poco que hacer Los del FBI Sois los que aportáis Algo de emoción A mi vida ¿Y tu mujer? Dirás mi ex Está bien Se llevará a los niños A casa de su madre Por acción de gracias ¿Y la tuya? ¿Mi mujer? No Tu ex hija Si tu mujer Supongo que bien En realidad Hace mucho que no hablamos Oye No me debes un dólar ¿De qué? ¿Del partido de baloncesto? Ni hablar Ese compañero tuyo Hizo trampa ¿Cook? No ha hecho trampa En toda su vida No pierdas el sueño Por ese dólar Los chicos del laboratorio Protestamos oficialmente ¿Qué tenemos aquí? Es bastante sencillo Te puedo decir Lo que es ahora mismo Se trata de plomo industrial ¿Plomo? Sí ¿Por qué plomo? No lo sé Se puede usar como Lastre para los buceadores O en prendas de radiología Es bastante corriente ¿Algún motivo Para introducirlo De contrabando? No No es ni pornográfico Ni ilegal No hay razón Para que alguien Quiera o necesite Introducirlo De contrabando Curioso ¿Qué? ¿Sangre? Muy bien ¿Tienes con quién Contrastarla? Puedo decirte El grupo sanguíneo Pero sin alguien Con quien contrastar El ADN No puedo hacer gran cosa ¿Qué investigas? Dos agentes del FBI Han desaparecido La sangre podría ser De uno de ellos Lo siento Te sugiero Que envíes la muestra Al laboratorio criminológico De Washington Allí podrán contrastarla Con la base de datos De sus agentes Y la bala Se quedó ahí Medio bugueado Bueno Tenemos Algunos Folletos Y pospiales Bueno Le dimos todo Pero La bala No salió ¿Por qué estamos Siendo vigilados? No lo sé Pero las personas Involucradas En este caso No temen al FBI Quizá la mafia Tenga que ver con esto Es claro ¿Cree que Wong Está implicado? ¿Me dio la sensación De que sabe más De lo que le ha contado? No hay duda De que oculta algo ¿Para qué usan El polvo de plomo? No lo sé Me tiene desconcertado Podría ser un material Empleado En la fabricación De armas Le sugiero Que lo investigue ¿Hay alguna relación Con la escasez de pesca? No veo que exista Una relación clara La escasez de pesca No es un delito federal ¿Cree que la sangre Es de uno De sus agentes? No lo descarto Esperaré a ver Los análisis Antes de sacar Conclusiones Le sugiero Que haga lo mismo Agente Wilmore Señor Skinner Tiene una llamada Por la línea uno Skinner Comprendo He de regresar A Washington Inmediatamente Llevaré una muestra De sangre Para que la analicen En el laboratorio Quiero que comience A vigilar ese almacén Esta noche Esos dos agentes Me importan mucho Haremos lo posible Haremos lo posible Ahora estamos solos Es que no se tiene que ir A Washington Y bueno Queremos nosotros Solos aquí Enseguida estoy contigo Deja que termine de hablar Perfecto Y ahora si vence algo Nuestro jefe Agente Wilmore Por fin ha vuelto El hijo pródigo Necesito ayuda En este caso Está bien Déjeme que revise Sus notas Esto por si te perdes De algo O sea Si te Le conviene hacer funcionar Ese ordenador Llame al departamento De delitos informáticos Para que le echen Una ojeada Y Si es cierto Yo investigaría Los antecedentes De One Lo demás Está en regla Básicamente Todo esto es Como para que te diga Mira Te falta hacer esto O puedes hacer esto Para avanzar un poco En la aventura Es como Una ayuda Que te da el juego Hola chico ¿Cómo te va? Seguro que le haces La pelota a Skinner Como es debido Bueno Tenemos varias opciones Esta vez Va bien Ya sabe Podría ser mejor Viento ahí Alguien Siguiente aprecios O aprendí a hablar de ti ¿Recuerdas? Bueno Aprendí a hacer lo de ti ¿Recuerdas? Ah sí Claro ¿Cómo es Skinner? Él está bien Es un estirado Él y Sanz Deberían tener un hijo Bueno Está preocupado Por sus agentes desaparecidos Oye Si necesitas cualquier cosa Avísame ¿De acuerdo? Gracias tío ¿Y ese ordenador portátil? Es de Scully Está protegido Con una clave ¿Quieres que llame al DDI A ver qué pueden hacer? Tienes una opción de Decir nosotros O que lo haga él Bueno Vamos a decirle Por supuesto ¿Vale? Lo haré No es problema ¿Y ahora qué lo dice? Por acá ¿Qué tal van las cosas? Muy tranquilas Detuvimos a la milicia Redmond Te perdiste la diversión Pero aparte de eso No ha pasado gran cosa ¿Podrías darme los antecedentes De James Wong? Claro Sin problema Te los enviaré por correo electrónico Gracias Pues Muchas gracias Nunca los había visto Le mostramos a Mulder y a Scully No quiero hacerlo Bueno No te gustó el librito De Mulder Un repaso largo Ya murió la contraseña Ya murió la contraseña Pero se me pasó Pero volviendo al video Puedo mirar la matrícula Que tenía el auto Que no seguió Entonces ponemos Sacar que es 240 Y acá Si la buscamos Como si o no No pasa nada Pero como gobierno Fuerzas armadas Aparece error Dato de acceso restringido O sea Es una matrícula De un auto Del gobierno O las fuerzas armadas El que no está Siguiendo a nosotros James Wong Nacido en Houston, Texas Servicio Militar 1965-1966 Ejército Dado de baja Cuando se descubrió Que había mentido Sobre su edad Para incorporarse a las filas 1968 Asalto a Chicago Illinois Los cargos fueron Sobre seguidos Robo Lampazas Convecto Entrecería estatal Robo mano armada Posición de mercancía robada Posición de sustancia ilegal Posición de mercancía robada Posición de mercancía robada Este era un Variante más o menos Y bueno Me dijo que era un Un pescador Acaba de mentir un montón El James Wong Que es Tremendo Tremendo Bueno vamos a la bodega Portuaria Primero voy a guardar Bueno vamos otra vez a Seattle La bodega Portuaria Primero voy a guardar Y bueno, una vez que se fueron para adentro, nosotros vamos a ir por la parte atrás, para hacer algo. Está cerrado esto, pero tenemos la ganzúa. Podemos ingresar, sin que nos vean. No hay que hacer caso, sino morimos básicamente. Me gusta tomar fotos en realidad, no hay que sean muy necesarias. Y ahora que se fueron, aprovechamos para investigar. Que no hay nada, había algo antes, pero ya no está. Así que toca irnos. Así que encuentro la salida. Esos ya se fueron. Yo debería ir al auto, que está para otro lado. No puedo usar nada más, que usa el auto. Y ahora vamos a hacer lo único lugar que no hemos sido. A nuestro portamento. Por favor, vea al administrador en unidad 311. Perdón. Bueno, no hay mucho que hacer acá afuera, así que vamos a entrar a nuestra casa. Un osito. Un osito. Bueno, hay más de esto. No voy a entrar al computadora porque no necesitamos realmente. Bueno, vamos a chupiar un poco nuestra casa. Una ropa. Una ropa. Nuestra cara. Y poco más, creo. A ver. Acá tenemos un diario. Que está totalmente en inglés. Y bueno. Muy interesante debe estar, pero bueno. Hay mucho que leer. Tocó dormir. Tocó dormir. Y habiendo pasado un día, parece un buen momento para ir dejando el capítulo hoy por aquí. Ya en el siguiente, bueno. Volvemos a la agencia. Y veremos qué tal nos va nuestra búsqueda con... Con un molde de Scully, ¿no? Espero hayan disfrutado mucho este comienzo. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense. Vamos a ver este espacio. Qué bonito. ¡Gracias!